Desde Santa Fe, jurabas tú Vamos Hey, 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 hey Cumbia, mami Siempre tú me decías Y me amabas, era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí nada tenías, tenías amor ¿Cómo puedo llamarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¡Cumbia, mami! ¡Cumbia, mami! ¡Cumbia, mami! Palmas, 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 pal Todo tenías, tenías mi amor, cómo puedo sumarte y así en mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que le curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que le curabas tú Tú le curabas tú